... Muchísimas gracias, señoras, señor televidente, pero estas imágenes que reflejan solamente las cámaras del ONCE TV, fíjese la concientización que ha logrado la ciudad de Paraná con gimnasios participantes como el de Andrea Sanfilippo, gimnasio Tallán, la oncóloga Verónica Vilches, tanta gente del área de la salud de la provincia, haciéndonos justamente propicia la concientización en este mes rosa en la prevención del cáncer de mama. Mire la cantidad de personas que van a realizar caminata y maratón. Todo está acercado, hay alta cantidad de inspectores municipales quienes están justamente vigilando que todo salga de 10. Este aplauso cerrado porque en minutos comienza esta maratón. A ver, doctora, oncóloga, ¿cómo le va Verónica Vilches? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Estamos realmente muy contentos, muy emocionados. Esta convocatoria ha sido enorme, gracias a André, gracias a la asociación también que ayudaron y acompañaron. Bueno, estamos acá para prevenir, para concientizar, para hablar y para dejar de tener miedo a una patología tan frecuente como es el cáncer de mama. El cáncer de mama se puede curar cuando logramos hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz. Y creo que por eso estamos acá, para llegar a la población, para dar esta información y para dar este mensaje, ¿no? Bueno, décima edición decía usted, doctora, y es impresionante también presencia de caballeros, quienes también se visten con la chomba rosada. Claro, la familia entera está en pos de que la concientización nos llegue a todos. Cuando esta patología nos atraviesa, cuando el cáncer de mama nos atraviesa, nos atraviesa a todos. Atraviesa a la paciente individualmente, pero a toda su familia y a en todo su entorno. Por eso es importante que la información y que la conciencia llegue a todos. Que todos entendamos y sepamos cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y un poco cuidar nuestro cuerpo, más allá de los estudios que debemos hacer, también tiene que ver con esto, ¿no? Con cambios en el estilo de vida, con actividad física, con lo que propone André, de una maratón, de una caminata, ¿no? De linkear la prevención con la salud, con los cambios en el hábito higiénico-dietético, con todo lo que podemos hacer para que nuestra salud esté mejor. Qué bien, lo que usted nos está aconsejando, doctora, oncóloga. Muchas gracias, Verónica Vilch. Por nada, les agradezco a ustedes. Bueno, ¿quién se ha acercado junto a usted? La doctora Jimena Elena, que es especialista en imágenes y ella es la que se encarga de encontrarlos a tiempo. Exactamente. A ver, un consejo. Fíjese, señora, señor televidente, antes de tomarle palabra a la doctora Elena, empieza este momento. Todas las participantes, los participantes se están acercando al escenario. Un momento festivo, porque, claro, todos tenemos que tomar conciencia. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Exacto. Tomar conciencia de que un diagnóstico a tiempo nos permite esto, estar celebrando la vida. Que hoy el cáncer no sea pensar en algo malo, sino sea una celebración de la vida. Demostrar todos los días que se puede recuperar, que se pueden curar, que pueden estar estas maravillosas mujeres hoy celebrando el estar bien, estar sanas. Y transmitirle esto a todas las mujeres que todavía tienen miedo, que no se hacen sus controles, que vengan, que se hagan los controles. Hoy tenemos los recursos, están al alcance de todas ustedes. Y de hace atrás estuvimos haciéndole la nota a quien vino desde Concepción del Uruguay, doctora Jimena Natalia Turdó. Quien vino a presentar su libro, Mi Enfermedad, Mi Cura, en la sala Antequeda, Manuel Antequeda, y realmente el médico que estaba acompañándola decía que la prevención es fundamental. Porque esta enfermedad puede llegar a pasar a los huesos, tomar otros órganos. Exacto. La prevención, llegar temprano, es evitar todas esas complicaciones. Tener tratamientos menos agresivos y curar a las personas. La prevención, llegar temprano, hacerte tus estudios a tiempo, cuando todavía no tenés ningún síntoma, hace toda la diferencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora Elena, bueno, médica en imágenes especializada, porque cada uno que tiene una especialidad en el área de medicina ha venido a traerlo todo aquí. Y vamos viendo que más, pero más personas integrantes se van sumando. Bueno, Andrés Sanfilippo, otro de tus éxitos, a los que nos tenés acostumbradísimas. ¿Cómo está? Estoy re feliz, re feliz. Mejor imposible, un día hermoso, mucha gente. ¿Cuánto le calculás con tu experiencia? Entregamos más de 800 números, nos quedamos sin número de sorteo, así que unas mil personas suponemos que hay. Felices, vamos a caminar, vamos a correr. Y bueno, esto está que explota, así que más no puedo pedir. Plantamos los lapachos. Plantaron los lapachos, Rosa, Andrea. Le pedimos a los vecinos que cuando pasen le echen un poquito de agua, están bien enfrente a la entrada al anfiteatro. Qué lindo. Más no podemos pedir. Vamos a hacer la entrada en calor y ya largamos. Bueno, están tan entusiasmadas las personas participantes, Andrea, porque recién escuchaban los consejos médicos. Y bueno, ahora que venís vos con tus coreografías, con tu entrada en calor, con tu puesta, ¿no es cierto?, en el estado físico necesario. Se acercaron todas y están tan felices de participar. Sos muy convocante, Andrea. Bueno, gracias, gracias. Uno le pone el corazón, tal vez por eso. Bueno, hoy todo el parque Urquiza tiene color rosado. Sí, hermosa, hermosa. Está estelita, está de rosa. Y el camarógrafo también. No lo ven, pero también. Tiene una pulsera rosada. Bueno, Andrea, te felicitamos por el esfuerzo que haces, por cómo colaborás con el plantel de salud de la provincia. Así que, bueno, a entrar en calor, entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un clima más que festivo, el que se va viviendo aquí, señora, señor televidente. Miren, queremos hacer un recorrido de 180 grados. Esta maratón rosa, todos participando en este sábado espectacular, 26 de octubre. Todos ponen su corazón, locutores de la ciudad tan conocidos, Daniel Sánchez, todos poniendo el micrófono, el corazón para animar y hacer de esta concientización una verdadera fiesta. Adelante, acérquese, súmese, porque después va a haber algunos números artísticos, algunas rifas, sorteos, y esto es una verdadera fiesta. En los gaseos hay gajitos de citrus y hay también para comprar algunas botellitas y para colaborar en esta concientización mes rosa, maratón rosa, prevención de cáncer de mamas. Adelante, muchísimas gracias por su atención de siempre. Adelante, muchísimas gracias.